Las pinturas bordados o repujados de Jesús, la Virgen María u otros santos, conocidos popularmente como iconos dentro de la tradición de la Iglesia Católica Ortodoxa, representan una pequeña parte de la cultura y la tradición de Rumanía y otros países del este de Europa. Ahora todos los habitantes de Sanse podrán disfrutar en primera persona de estas obras, gracias a la exposición que acoge el centro hispanoamericano del municipio. En ella el visitante podrá contemplar estas imágenes o iconos, cuyo origen se remonta al Imperio Bizantino, concretamente en la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, donde diferentes artesanos comenzaron a elaborar estos cuadros. Estos iconos son empleados por los devotos durante la oración como un elemento al que se venera y respeta sin llegar a la adoración. Algunos de los iconos más antiguos que se conservan pertenecen a los siglos VI y VII, y precisamente en esa época se les atribuyó la realización de milagros. La muestra, organizada por la Asociación de Rumanos Escantella, trae hasta Sanse un rincón de la cultura, la tradición y el arte de Europa del Este, que durante todo el mes de diciembre invitará al visitante a viajar al corazón del cristianismo ortodoxo.